A partir de la gente, a partir de la gente, a partir de la gente... ¡Largo! ...a partir de la gente, a partir de la gente... ...antes de ayer estuvimos en Uripa, provincia de Chinchero, departamento de Apurima. Ahora, tiempo regreso para esta máquina. 5, 4, 3, 2, 1, ¡Largo! Cristian Cárdenas se fue, se fue, se fue. ¡Mucho! Se fue Rondinel al distrito de Tambiro. Atención Perú. A partir de Pichalitara. ¡Mucho! 3, 2, 1, ¡Largo! Se fue, se fue, se fue. Estamos gracias a Colchones Pasión. Los mejores colchones del Perú. En Villa María, el triunfo de la ciudad de Lima. Tiempo regresivo para esta máquina. Atención Perú. Atención Perú. 5, 4, 3, 2, 1, ¡Largo! El 234. Bueno, hoy día se corren, se va a correr dos especiales, nada más. Dos especiales, señoras y señores. Tiempo regresivo para esta máquina. Primera. Aquí, señoras y señores, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Largo! 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 5, 4, 3, 2, 1 Ya está el punto de partida, reiteramos Ovación del surf para todo el periodo del mundo Tiempo organizado para esta máquina 5, 4, 3, 2, 1 ¡Largo! Ovación del surf El distrito de Tambillo Avanza junto a su alcalde Alfonso Guamán Flores Señoras y señores, transmisión de Ovación del Sur Gracias a Grifo Petro Al Salón de Juegos, el ganador Por supuesto, a Colchones, Pasión Los mejores colchones del Perú En Villa María el triunfo Atención Perú Tiempo recibo 5, 4, 3, 2, 1 ¡Largo! Se fue para todo el Perú y el mundo Atención Perú Vamos a ver ya la partida Tiempo recibo para esta máquina de color verde Ovación del surf 5, 4, 3, 2, 1 Y ¡Largo! ¡Carol Cárdenas rumbo a Uchu y Pampa! Vamos, les deseamos éxitos Al alcalde de la musicalidad Atención Perú Atentión Perú Atención construyendo Pasión Atención Perú Tiempo jaws anfitrión del sur 5, 4, 3, 2, 1, en 305 de Miguel Geri, ovación del sur para todo el Perú y el mundo, atención señoras y señores, tiempo regresivo para esta máquina, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, en 305 de Miguel Geri, ovación del sur para todo el Perú y el mundo, señoras y señores, atención Perú, vamos a seguir ya con la partida correspondiente, a partir del 480, 5, 4, 3, 2, 1, en 305 de Miguel Geri, ovación del sur para todo el Perú y el mundo, Para todo el Perú, saludos para Urbano Vargas Muñoz, saludos para todos por el día, el trabajador dice buena transmisión, ovación, un abrazo a la instancia, atención Perú, va a partir la última máquina, tiempo regresivo, 5, 4, 3, 2, 1, en 305 de Miguel Geri, ovación del sur para todo el Perú y el mundo, Rumbo, 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 aú, chui, pampa, señoras y señores, ya estamos en el punto de partida, va a alargar Benji López, es un roiner, aquí va a partir el saludo para Urbano Vargas Muñoz, Que también nos envía un saludo por el día, el trabajador, ovación del sur para todo el Perú y el mundo, tiempo regresivo para esta máquina, colchones, pasión, los mejores colchones del Perú, en Villa María del Triunfo, 5, 4, 3, 2, 1, y la... Benji López, representante de Juan Cayacucho, se fue rumbo a Uchu y Pampa, ya va a partir, estamos aquí, en el punto de partida, tiempo regresivo para esta máquina, colchones, atención Perú, 5, 4, 3, 2, 1, y la... Nechipariona se fue, se fue, se fue, se fue, Nechipariona, 20 máquinas en competencia, y la última máquina en partir será el coche de cierre, ahí está señoras y señores, ovación del sur para todo el Perú y el mundo, va a partir el coche de cierre, ahí está partiendo el coche de cierre, señoras y señores, Ahí largó el coche de cierre, rumbo a Uchu y Pampa, la ambulancia, todo está bien organizado acá, este evento importante, segunda fecha del campeonato nacional del autobús.